Bienvenidos al Instituto Confucio de la Universidad de Valencia. Hoy tenemos una suerte tremenda de tener a la doctora Pilar Espona con nosotros, que siempre ha colaborado con el Instituto Confucio de la Universidad de Valencia y que yo he intentado siempre tener una relación para que nos cuente qué es lo que está haciendo, sus investigaciones y sus exposiciones y todo lo que rodea al museo en la que ella está muy metida. He estado doctora en Bellas Artes por la Universidad Política de Valencia, en fin, tiene una trayectoria en Bellas Artes espectacular. Es una investigadora importante y gestora cultural, fundadora de las asociaciones Amigdes Museus de la Universidad Valenciana desde 1998, pero es miembro de la Cátedra UNESCO, Fórum Universidad y Patrimonio Cultural, y ahí es donde ha desarrollado gran parte de su investigación. Creamos esta especie de cátedra de asociación dentro de la Universidad de Valencia sobre las investigaciones sobre la Ruta de la Seda, y ella, por supuesto, es miembro de esta asociación en la que ha colaborado y en las reuniones que hemos tenido ha tenido un papel muy importante. No quiero excederme a más porque quiero que disfrutemos de su intervención y sobre todo que aprendamos que tenemos mucho recorrido en Valencia sobre investigación en la Ruta de la Seda y que ella ha sido la mejor o una de las mejores, porque siempre hay que poner algún calificativo, pero yo creo que investigadora en el tema de la Ruta de la Seda en Valencia. Es la que tiene una trayectoria mayor y en la que ha demostrado que su conocimiento sobre la Ruta de la Seda es digna de que nos lo exponga aquí hoy y que nos ilustre, sobre todo, sobre la excelencia de la seda y la porcelana china en los mercados europeos. Pilar, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir ese conocimiento y esperemos que todos podamos aprender de todo ese contenido de investigación que ha hecho durante estos años. Muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer al doctor Vicente Andreu la atención que ha tenido con mi persona desde que nos conocemos cuando coincidimos en la primera Ruta de la Seda que organizó la Universidad de Valencia y desde entonces estamos vinculados. Mi ámbito de actuación e investigación está en el Museo Nacional de Cerámica y en el año 2016 organizamos una conferencia que se llamaba Mercaderías de la Ruta de la Seda, Chian, Valencia, Cantón. ¿Por qué elegimos ese tema? Porque Chian es donde salían las rutas de la seda terrestres hacia Asia y Europa y Valencia porque teníamos unas buenísimas colecciones en el museo que eran fruto del trabajo que se había hecho en China y Cantón porque era un recorrido donde los mercaderes tanto chinos como los que comerciaban con todas las mercaderías que se fabricaban en China pues pasaban por Cantón. De hecho, una cosa que averigüé no hace tanto tiempo fue que en Cantón hubo 13 factorías que solamente se dedicaban era como un gueto, como un barrio que solamente se dedicaban a fabricar los cantoneses piezas exclusivas para exportar a toda Europa. En este ámbito, nosotros expusimos en el museo una vajilla comprada por el Ministerio en el año 14 que es de un comandante de Fragata que se llamaba Ignacio Balzola y ese señor, según la ficha del Ministerio dice que viene por el Galeón Manila. Yo empecé a tener mis dudas entonces porque me pareció imposible que un capitán abandonara el barco entonces, por mucho que el Ministerio, lo siento, lo dijera dije, bueno, pues voy a intentar a ver si averiguo por dónde ha venido esta vajilla porque sí es cierto que muchas vajillas de Cantón que eran muy espectaculares y veréis la que tenemos en el museo venían de Cantón por las rutas que tenían todos los comerciantes europeos que venían a cabo de buena esperanza hacia Europa nosotros con el Imperio Español con la Nau Manila que venía desde Manila a Acapulco luego por tierra se pasaban esas mercancías hasta Veracruz y en Veracruz se embarcaban para ir a los puertos primero de Sevilla y luego de Cádiz no me casaba que un comandante de una Fragata abandonara la Fragata por muchas piezas de vajilla que creo que sean 600 piezas de vajilla que se había comprado pues abandonara la Fragata para llevar sus vajillas que habían entrado en España y entonces eso sabíamos que habían llegado pero no sabía por dónde después de investigar el año 16 este verano porque mis indicaciones con el Museo Naval y con muchos militares que podían saber algo del tema pasó que el 30 de agosto recibió un correo electrónico diciendo que ya sabían por dónde había llegado esta vajilla entonces está porque todos los barcos que venían pagaban sus aranceles con lo cual las entradas de los barcos estaban perfectamente delimitadas como las salidas y entonces ese dato indica que la vajilla Balzola llegó con su comandante de Fragata Íñigo de Balzola llegó de Filipinas a Cádiz en un buque directo que en una nueva ruta que había hecho la Corona cuando los tiempos estaban difíciles para tener un acceso directo entonces eran unos buques de la Armada para 15 años que llegaron a hacer 12 o 14 circunhistoriadores esa ruta con lo cual el comandante Balzola se cargó sus vajillas en Cantón y vino directo a Cádiz y después se fue al norte luego averigüé que los navegantes vascos hacían sus propias rutas comerciales y quizás este barco fuera un barco fletado por varios empresarios vascos llegara a Cádiz pero luego fuera al norte esto es un dato que no lo tengo investigado pero es un punto de partida entonces eso me ha tenido como desde el año 16 estoy averiguando y finalmente este año he tenido esta suerte de poderlo encontrar bien, dicho así como quiero que eso sea muy ameno y muy rápido no voy a hablar casi nada más muy poquito hay muchas diapositivas entonces si no fallan pues las vamos a ver todas esta charla trata de poner en valor la seda y la porcelana china que eran muy apreciados en los mercados europeos entre otros productos no os voy a hablar de los productos porque todos conocemos lo que se ha importado desde China desde la laca, el arroz, las naranjas yo que sé, muchísimas cosas como sabéis, el papel entonces la seda la seda ya se fabricaba aquí antes que llegaran porque en Granada antes que la reconquista española pues ya se confeccionaba seda y en Valencia pues en el 18 fue el punto más álgico de la seda me interesaba a mí poner en valor las colecciones de cerámica que tenemos en el museo que unas han llegado de compra o donaciones al museo y esta vajilla que fue esta vajilla que compró el Ministerio para el Museo el año 14 entera no se ha expuesto aún es un proyecto que tenemos en mente bueno en mente estamos en ello pero no incluso diseñamos el catálogo pero no lo tenemos todavía terminado espero que se pueda en breve en breve pues exponer yo voy a hacer una aproximación pues muy personal de lo que os quiero contar y un poco pues bueno lo que para todas esas cosas que estamos haciendo en el museo pues creamos unos proyectos multidisciplinares que comparten muchas personas y muchas instituciones que la idea era pues generar unos contenidos analizando la idea que tenemos las colecciones del palacio y museo porque tenemos un palacio que además es bueno un museo que además es un palacio o al revés estudiamos los fondos y elaboramos un discurso museográfico y también que sea compatible para las redes sociales además nuestra idea es implicar a los jóvenes en el conocimiento y disfrute del patrimonio cultural el legado que recibirán en un futuro inmediato porque los museos tienen un público que van los niños quizás va la profesora de segundo cada año pero si el niño está enfermo pues igual no pisa ese museo eso es así siempre hay niños en el museo pero ese niño que repita es difícil o sea hacer un público adicto de jóvenes es complicado y entonces bueno también hemos hecho proyectos de participación activa con jóvenes desde diversas disciplinas entre ellas la música y la cerámica hemos creado proyectos singulares y luego pues provocar sinergias entre instituciones que esto va siempre muy bien y luego pues para todo esto hay que buscar un apoyo de patrocinio también bueno este es el como todos lo conoceréis es el palacio del marqués de Dos Aguas en el donde está instalado el museo nacional de cerámica lo compra el estado español en el año 49 para poner la colección de González Martí dona su colección al museo y entonces pues se habilita para la colección entonces el museo se llama museo nacional de cerámica y artos pintuarios González Martí o sea es un poquito largo pero es así depende del ministerio de cultura porque cuando se compró no había autonomía sino igual lo hubiera comprado la comunidad valenciana quizás pero en aquel momento el estado español pues en el año 47 bueno el 47 creo se inaugura el museo si no recuerdo pues es lo que había entonces es un museo que depende totalmente del ministerio no hay transferencias a la comunidad bueno hay seda hay seda en la portada del palacio eso lo descubrí no hace tanto tiempo Ignacio Vergara que es el que talló la portada labró la portada de alabastro su esposa era de comerciantes trocedores de seda el padre murió relativamente joven heredó el negocio la mujer y como sabéis las señoras no podían llevar el negocio Ignacio Vergara lleva el negocio de seda entonces aquí labra si lo veis aquí hay que luego veréis más de cerca labra aquí unos cordones de seda con unas cintas y es como si hubiera un cortinaje de terciopelo recogido como un teatro entonces eso no lo vi porque esta portada es tan 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 barroca si no te estás allá mucho rato mirando la verdad es que no lo ves entonces bueno pues estos cortinajes de seda me interesaron muchísimo y hicimos una pequeña introducción en la revista que tenemos en el museo se llama Folky que es virtual lo que es la seda en la arquitectura porque la seda está representada en la pintura en la arquitectura y en todas las artes bueno Vergara también talla en madera la carroza de las ninfas en el en el en el en el 18 en el año 1750 con el diseño de Hipólito Rovira que es el que diseña toda la portada y toda la iconografía y pues esta carroza se parece a la carroza de oro del príncipe de Leinstein quizás es la más parecida entonces esa carroza por dentro está forrada toda de terciopelo de seda carmesí del 18 entonces la carroza es complicada de abrirla porque necesitas dos conservadores pero tuvimos la suerte de poderla ver esto es el interior se supone que caben cuatro personas cómodamente sentadas entonces está tocado el terciopelo sabéis que es muy delicado entonces si ha tenido un poco de uso es el original que tenemos en el museo bueno entonces de este tema hicimos un proyecto que se llama la seda entre amigos para relacionar instituciones en este momento relacionamos al nuestro museo con el con el 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 que es el museo de la real basílica de la virgen de los desamparados poco conocido por mucha gente que tiene unas magníficas capas de seda de la virgen y el niño jesús y luego con el colegio del arte mayor de la seda que venimos trabajando desde el año 16 con ellos cuando hicimos la exposición de las mercaderías tenemos como icono del proyecto una helandera que está en el patio de la fuente esta pieza es muy interesante porque veis representa aracne que es la diosa que se enfrenta a palas atenea diciendo que ella es la mejor bordadora tejedora y todo entonces la diosa palas atenea la castiga la convierte en una araña para tejer el resto de su vida entonces ahí es un lo habréis visto las hilanderas que también ahora le llaman o la fábula de aracne pero aquí está haciendo otra cosa una cosa que no hace ninguna hilandera que es arranca los capullos de seda de una una rama de morera y los de pesita con todo el cuidado de no estropear los capullos porque son muy delicados y de cada capullo al deshacer lo que ha hecho el gusano pues vuelves a a deshacer o sea no hilas en hebras o sea esto es una devanadora devanas entonces lo que se ha enroscado el gusano se desenrosca un hilo de un gusano puede medir de un kilómetro a un kilómetro y medio entonces un capullito pues tiene 1.100 metros o 1.500 depende del gusano tomamos a esta figura como icono de nuestro proyecto porque tenemos una hilandera de seda o sea que es una pieza que no está repetida en ningún sitio es un ícum no hay otra con lo cual era un icono fenomenal para utilizarlo en nuestra ruta de la seda en el museo que es la que venimos haciendo desde el año 16 bueno pues este año hemos puesto el proyecto territorio Vergara 1 y el 2 el 2 es relacionar piezas de seda esta mañana yo hice una visita con un grupo de Bellas Artes contando sus proyectos esta pieza es la que queda de lo que estaba tapizado el salón chinesco del palacio y entonces que es una seda muy delicada es un pedacito así y entonces ha estado expuesto hasta hoy entonces va a ser difícil volverla a ver entonces bueno pues esta la hemos utilizado para este punto no os enseño a los otros de los dos museos porque no están en el tema esta pieza estaba en esta sala que está tapizada de otra manera pero cuando se encontró esta tela pues quizás hubiera buscado algo más similar pero esta sí y entonces cuando venían todas las mercaderías de Cantón sobre todo bueno de Cantón y de China pero claro imaginaros que en Europa no hacían la ruta de la seda de los camellos y los caballos porque no hubieran llegado nunca para tener grandes mercancías y grandes contenedores venían en barco todos entonces hay una moda sobre todo en Francia empiezan con las chinoaseris las chinerías que les llamamos nosotros de copiar todo lo que es chino se copia todo o sea y quien no quiere tener en su casa un café chino un servicio de café chino o un mueble o una cosita lo curioso de este salón es que todo el mobiliario está hecho en Valencia se hace en Valencia incluso esa mesa de café que habéis visto que tiene incrustación este nácar está hecha en Valencia entonces los valencianos eran capaces de también hacer las cosas hay muy buenos artesanos muy buenos artistas de copiar todo entonces Federico Noguera y Pico se le encargó que hiciera este todo el mobiliario y bueno pues eso es lo que tenemos los muebles se tapizaron igual según aquí es una experta en la sala chinesa que es Elvira Mas entonces bueno ha escrito ella sobre esta sala vista desde otro punto de vista vista en la sala del alcohol antes veíamos la vista al comedor y un dibujo que hemos hecho que este es inédito pues de los niños ahí que están pues vigilando las porcelanas aprendiendo y luego pues está el señor de los seguros vigilando que nadie rompa nada como toca vale entonces estas son las tres piezas que elegimos para hacer la exposición de las mercaderías que sería una que sería esta que es una porcelana que llega llega postalmente ahora en el siglo XX al museo para ponerlo en un poco de danza como jugábamos entre leones la idea era jugar entre leones pues esta es una pieza de cerámica del 15 que es de reflejo dorado y luego esta tetera que es de la de la serie cantonesa de las de las vajillas de cantón entonces veis que son de la primera a la última es muy diferente el aspecto de la de las de la de la porcelana en Europa no se había conseguido hasta hasta que Meys se nace en Alemania hacer la primera porcelana y logra hacer una porcelana buena no se había no se había encontrado ni el caolín para hacer algo similar y entonces pues claro íbamos importando se ha seguido importando porque gusta mucho la calidad de la porcelana china pero hasta 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 Meys no se hizo aquí hay algunas piezas de las que expusimos en el museo tenemos de todo mantones de manila cajas de laca cajas de para guardar colchas y bueno y abanicos de todo este abanico que hay aquí es de las es un abanico de las mil caras que también se reflejan muchos mantones de manila que son escenas los chinos les gusta mucho explicar historias entonces historias mitológicas historias de paisajes historias con con animalitos con con insectos y entonces pues siempre están contando historias reflejadas también en los mantones bueno me interesó mucho como esta al investigar en el museo la procedencia de esta pieza era de la de la dinastía Qianlong entonces bueno pues vamos a investigar ese señor quien es y y hasta donde llegó pues fue un emperador importantísimo que os he hecho luego un cuadro para que veáis los años esto era cuando era joven que creo que a los 24 ya fue emperador y vivió 87 años entonces abdicó a favor de su hijo y estuvo pues de emperador emérito con su hijo lo que veis a la derecha es un un casco de de gala de guerrero de él que está en el el museo de la armada en París y luego pues en el otro lado con el caballo pues vestido pues de caza al que sabéis que aquí en Europa se se hay muchos cuadros a caballo lo curioso del caso es que tenía un jesuvita que era Giuseppe Castiglioni que que le hizo todas las pinturas era un jesuvita que pintaba muy bien entonces cuadros son de él eso lo averigüe no hace tanto pero me pareció muy interesante de estos podéis encontrar por la red muchísimas de su reinado y luego hay hay muchas pues escenas de palacio cotidianas y pues muy muy simpáticas como pues esa luego esta señora es la ahora no sé si es la madre o la esposa no era una de las esposas de él y aquí está su madre pintada pues como ya una señora mayor quien long era una persona que era muy culta era muy apasionado del arte y las letras y tiene unas obras completas publicadas que contienen pues 440.000 poemas según según he leído y bueno pues parece ser que es una de las personas más prolíficas de todos los tiempos entonces me parece muy interesante aportarlo como estudio entonces una persona que tiene esta capacidad pues lo que hace es monta unos negocios alrededor para para nutrirse y nutrir a otras gentes bien esta es la vajilla balzola unas cuantas piezas que no tiene nada que ver con lo que hemos visto antes y son unas piezas bastante blancas que están decoradas con 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 púrpura de casius y oro y tiene pues casi todos son flores no tienen dibujos las que encargan muchos nobles españoles y luego también la realeza europea tienen sus escudos de armas o sus escudos nobles pero esta que encargó Ignacio Valzola no aunque él era noble no puso su escudo a lo mejor porque todavía había el padre y no lo había heredado no lo sé pero es raro porque casi todas las que he visto de la colección Ibarra el Museo Naval hizo una una excelente exposición que se llamaba el Galeón de Manila expuso muchas de la colección Ibarra y entonces casi todas venían con y el ejército también tiene con escudos bien esta vajilla que nos dejaría de ser una vajilla lo que deja de ser impactante es que los chinos hacen unas bandejas de presentación y unas soperas que hay gansos gallos el que tenemos nosotros es un cerdo hay pescados entonces puedes hasta 12 creo que hasta 12 animales están representados con las cabezas zoomorfas el gallo también es de la vajilla balzola pero tuvo la oportunidad el ministerio de comprarla y está en Madrid en el Museo de Artes Decorativas esta es como se vería la fuente con el plato de presentación imaginaros esto en la mesa que sacas esto en la mesa con una sopa pues debería de impactar un poquito con la otra vajilla que no se parece de nada y si veis la parte de abajo del plato de presentación tiene unos dibujos esto lo hacían casi para todos que había varios dibujos para elegir pero cada cliente elegía como quería más o menos de los modelos decía pues a mí me lo pintas así me lo pintas así y lo hacían perfectamente ese es el plato solo pintado con la cabeza de jabalí o sea que es el plato que con la supera encima no se ve pero así sí que lo veis tiene flores es bastante impresionante este plato es así de grande entonces ese sí que los pusimos en el museo y esta es la sopera que se levanta como veis aquí por la boca levantas la sopera y cabrán cuatro consomés o sea tienes que tener ocho invitados pues tendrás que tener dos y si tienes más invitados poniendo más depende como quieras lucir la mesa está fechada en 1770 esta ¿por qué? porque es el dato que viene la fragata Santa Rosa a Cádiz cuando entra en Cádiz y se ficha esto lo he sabido este verano bien esta es una pintura de Ignacio de Valzola y estas piezas que yo elegí para la exposición de mercaderías me parecieron muy interesantes porque excepto el tec que se hace en China T eso es una chocolatera que tenéis al lado es un producto totalmente americano y el café pues también entonces yo le digo pues yo necesito para mi maquilla necesito una tetera y una chocolatera que sabéis que el chocolate se puso muy de moda entonces lo de arriba es una mancerina que es una especie de platito que va junto y al lado tiene una jícara que es donde se pone el chocolate lo pones dentro y no se te cae porque eso lo inventó un belrail del Perú que se llamaba creo que mancera tenía Parkinson y le caía la taza entonces dijo inventarme algo y también viene muy bien porque si das un eso se toma casi siempre de pie pues pones unas pastitas y con una mano lo solucionas todo no necesitas una cucharita ni nada o sea es un invento pero se pasa a Cantón para que lo hagan los cantoneses claro nunca habían visto eso entonces llevan una de allá a mí me haces eso esto es interesante porque es un juego de feedback de conocimientos de un sitio a otro bien esto es la sala Alcora lo que veis a la derecha que está en el museo al lado de la sala chinesca esta sería una mancerina que luego que hace cuando se hace la fábrica de Meis en Alemania diez años después el conde de Aranda hace su fábrica de Alcora entonces en Alcora que hacen copiar chinerías entonces esa sería la que vino de Cantón y esa es la que la que está en el museo que es tiene unos dibujos de chinerías que el conde de Aranda veis el tipo de porcelana que se hacía en Alcora ese es un plato chino de verdad o sea no es de Alcora pero ahora veréis una comparación entonces en Aranda se perdón en Alcora se hizo una porcelana excepcional y el año creo que fue el 45 dejó de de se cerró la fábrica ahí veis una cosa interesante el plato de la izquierda es chino el plato del centro es una copia que hace Maisen con un motivo oriental o sea que hay un juego porque como hay esa moda de copiar todo lo que viene de Oriente que es muy exótico pues también en Maisen hacen platos como si fueran los chinos y lo que hay a la derecha es un juego muy simpático que es es una fuente que tiene una mujer cazadora que ya es atípico para la época con unas chinerías porque veis aquí hay cositas flotando y pajaritos y tal yo se lo utilicé para hacer un ballet que hicimos en el 2018 para vestir a uno de los personajes utilicé esa pieza para que se copiara me pareció este juego muy interesante es de la colección Laia Vos que tiene un señor catálogo en el museo si alguien lo quiere ver bien con la misma pieza de la izquierda eso es una chinería de la porcelana de Alcora un plato de estilo pero el centro que es una porcelana de Alcora está con chinerías imitando perfectamente a lo que están haciendo en China una cosa que también he descubierto y el director me lo ha corroborado Jaime Coy veis el de la derecha es el a mi derecha es el gallo que está en el museo de artes decorativas pero Alcora hace ese carnero y entonces yo digo este carnero que hace así con una tapa es una copia para mí de las las fuentes que hacen esto nadie lo ha escrito hasta ahora pero lo voy a escribir porque es una copia de las de las soperas zoomorfas que hacen en China pues Alcora como está copiando chinerías pues se hace un carnero porque no va a hacer las figuras que hacen en China porque no tenía ningún sentido pero sí que hace sus interpretaciones y debe haber más en el museo yo solamente he visto esta pero debe haber más lo pongo en valor otra vez esta sopera con esta sopera la idea es la misma o sea una representación que impacte un poquito en la mesa supongo bien y ahora vamos un poco a la ruta del Galeón Manila esta ruta que veis en azul es la que hacen los portugueses que tienen que bordear como todos los demás europeos pero ya en el Imperio Español nosotros ya inventamos el Galeón Manila y entonces pues vamos el problema es que tienes que ir de Acapulco a Veracruz ese tramo lo tienes que hacer por tierra pero bueno en vez han marcado o sea has ganado muchísimo tiempo porque no tienes que dar toda la vuelta al mundo ese es el tramo el tramo que veríamos y este es el el tornaviaje que descubre el fray Andrés de Urdaneta en la para volver a aquí a Acapulco la verdad que no llegaba directamente a Acapulco según las corrientes a veces podía llegar un poco más arriba pero bueno es lo que hacía entonces el Galeón solamente hacía el tránsito de Manila a Acapulco y luego por la carrera de Indias que se llama así entre otros nombres salía de Veracruz a los puertos que tenían los españoles en el Caribe que eran Portobelo La Habana alguno más y que iban directamente primero a Sevilla y luego a Cádiz entonces yo supongo que lo que hizo Íñigo de Balzola se vino por aquí se vino por ese por esa nueva ruta y de aquí se iría pues al norte La Corona además de la ruta del Galeón puso en marcha esta ruta marítima de Cádiz a Filipinas con buques de la Armada entonces no llevaban mercancías pero supongo que ellos sí que llevaban sus propias mercancías los militares bueno este dato ya os lo he contado antes es lo mismo que al recibir ese documento del Instituto de Historia y Cultura Naval nos arrojó la luz sobre el tema de que esta vajilla no fue vía Veracruz está documentada que llegó el 11 de agosto de 1770 a Cádiz y el registro de carga del buque tal como me lo mandan a mí desde desde la comandancia pues está registrado en el Archivo General de Indias en la contratación tal 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 con este registro que ahí consta pues todo lo que llega porque claro tengo que inventariar todo para cobrar para cobrar lo que hay bueno y me dice además este señor que es Alfredo González Molina aunque no es objeto de consulta cabe destacar que existen discrepancias en las en las fuentes consultadas y si fuera pues alguna fragata de la armada o fuera que faltaran unos unos militares para su propio uso porque si es verdad que yo estaba leyendo ahora que los los navegantes vascos tenían una red importante ellos de mercancía que supongo que desde arriba irán a todos lados este azulejo es un azulejo hecho en manises fijaros que curioso que lo puse yo en la otra si te acuerdas en la otra conferencia es un azulejo hecho en manises o sea que había aquí un gusto por lo chinés impresionante entonces se copiaba todo porque era como muy muy exótico bien diferentes sabéis que la porcelana azul era muy buscada porque era muy difícil de hacer esa transparencia que tenía entonces fue hasta que Maysín hace algo parecido no hay manera de imitar la porcelana china entonces fue buscadísima esas son colecciones que tenemos en el Museo Nacional de Cerámica otras con color que también se ha utilizado mucho el color todas estas son perdón de la colección del museo veis que hay también para todos los gustos con todos los colores y están muy bien dibujadas muy bien pintadas porque claro lo hacen artesanos pues muy acreditados los dragones que siempre son estos son imprescindibles poner un dragón por todos lados o sea de hecho el emperador Qianlong tenía su escudo de armas tiene un dragón impresionante y de otros colores escenas cotidianas y luego pues flores peonías que también se repiten mucho los mantones de Manila eso es una chinería hecha en Alcora si la vierais diría si es un plato o sea si no sabéis verlo bien diríais esto es un plato chino totalmente entonces la producción alcoreña bueno es que hace su no es copia hace sus propias versiones pero claro es lo mismo es muy curioso un acercamiento de ese plato que podéis ver pues todo flotando los ves aquí hay pues un cerdito por aquí aquí pues es la 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 manera pues de idear las cosas no las chinoaserís o chinerías tienen una influencia en la porcelana de Alcora que prácticamente su primera producción creo que solamente hace chinerías porque claro está vendiendo lo que hacen los chinos en España entonces eso le da pues mucho mucho empuje bueno entonces esto son dos maneras pues de ver la cerámica una es una porcelana china de verdad que se ve porque creo que aquí no se copiaría eso pero el azulejo valenciano que habéis visto antes de Manises es ese bueno entonces esto es lo que hacen los galeones de Manila sabéis que ahora hay una moda de las réplicas de los galeones creo que en España hay cuatro que hacen sus visitas por varios puertos incluso se van hacia por el Mediterráneo incluso creo que han ido a Inglaterra también y puedes subir visitarlos yo de hecho he subido en uno y es divertido y hay una cosa que me interesó muchísimo este señor este señor es un mercader un mercader no sé cómo se pronuncia bien fue uno de los hombres más ricos del mundo en su momento fue un mercader chino que controlaba todo el cojón que es el el mercado chino donde tenías que ir como unas embajadas yo quiero esto y entonces pasabas ahí bueno militarmente para comprar todo esto ayudó a los americanos a los Forbes y a los Russell les prestó dinero a cambio de muchas cosas y entonces pues bueno pues hay muchos retratos según he visto y además los he visto por ahí en la red en Salem que es como la ciudad de las brujas se ve que ahí pues contribuyó mucho y en el museo de Salem tiene varios retratos de él es una persona pues interesante veis como va vestido o sea todos estos señores iban como príncipes con unos collares de perlas impresionantes y unas joyas muy destacadas bien esas son las trece factorías de Cantón con pintados muy naif en la época que estaban situados en el río de las perlas y entonces ahí entraban los barcos cargaban ya se podían ir a los españoles iban a Manila y el resto de países pues ya se iban entonces aquí están pues la danesa española francesa están aquí delimitadas esa esto era como un barrio que se quemó dos veces y se volvió a reconstruir cada vez se reconstruía pues más moderno pero se quemó todo entonces ahí en el punto azul es donde está ubicado la zona de Cantón donde está y luego bueno esto era como unos pequeños recintos como veis que sería como una feria de muestras entonces los cantoneses fabricaban al lado entonces decían ¿qué quieres? seda, porcelana muebles lo que sea y lo llevaban ahí esto sería un poquito el río esto ya cargando barcos y aquí pues donde están los la venta de lo que necesitabas comprar o encargabas y entonces había que delimitarlo todo y eso lo controlaba todo el mercader jefe bueno entonces esto es un poco un sinopsis que he hecho yo del Galeón de Manila por un lado que iba en la carrera de Indias es la que va de Veracruz a Cádiz la ruta de la Armada que es donde vino la la pieza esa bueno las piezas de la Vajilla Balzola y luego pues el emperador los años que duró vivió 87 años o sea que le dio bastante para hacer muchas cosas y luego pues he puesto cuatro dijéramos síntesis de las cosas que más me han interesado las porcelanas de las familias rosas y verdes de las compañías de Indias eran las que más estaban solicitadas las que más solicitaron y eran todas por encargo entonces por ejemplo hay enfriadores de agua candelabros saleros no son platos 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 o sea hay muchísimas cosas muchas piezas diversas entonces todo lo que os podéis imaginar una tetera todos los platos necesitas para una cosa para servir el chocolate el té y el café son todo diferentes pues para la sopa o sea hay cantidad de piezas de Vajilla bueno con todo eso confeccionamos un proyecto que se llama la ruta de la seda en el museo que como podéis comprender hemos hecho hasta un taller de cerámica en Alcora en el museo y en Veracruz que es donde tocaría entonces esa colección está toda filmada y fotografiada in situ y luego las seleccionamos unas piezas y las tenemos en el museo entonces es una manera de controlar en Veracruz tenemos muy buenos contactos con lo cual el proyecto salió bastante bien bien eso sería una en Cádiz cuando salían un flete para un convoy estaban todos todos reflejados todo reflejado o sea quien iba quien comandaba como iba y dentro del barco por los pesos y contrapesos pues donde estaba todo delimitado el museo naval hizo como una réplica de medio barco y veías perfectamente donde estaba todo controlado esto me pareció muy interesante eso es una aportación que ahora lo tenemos en el Colegio del Arte Mayor de la Seda que yo insistí mucho en que estuviera ahí porque no tenían nada de comerciantes valencianos con respecto a las a lo que se comerciaba que había como este este hueco y eso es parte de las cartas que son de José del doctor José Gasco y las tenía en su poder que le llegaron de casualidad de unos antepasados suyos que eran mercaderes de la seda con lo cual de eso lo dimos al Colegio Mayor para que hagan un libro con todas esas referencias las cartas que las pusimos en la sala pompeyana en el año 16 con la exposición de las mercaderías y aprovechamos para exponer una escribanía que los niños ya no saben lo que es para las tintas que también eran chinas por supuesto una escribanía hecha en Alcora ahora nos falta editar las conferencias que espero que estén este año que se llaman Arte y Seda en el Museo Nacional de Cerámica en torno a Dorota la Seda que va de todos los proyectos que hemos hecho de las conferencias de las mercaderías pues estamos haciendo la recuperación de este libro que espero que salga antes de Navidad y aquí está pues al final pues todo lo que hemos ido haciendo lo hemos ido filmando esta es la pieza que habéis visto antes de la sala chinesca y a finalizar pues bueno os invito a que vayáis al museo que ahora tenemos esa carroza para que os hagáis un fotocall lo tenéis en el patio de la fuente nada más he terminado muchas gracias aplausos 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 Música Gracias por ver el video.